¡Suscríbete al canal! Y el video del día de hoy es un video más de los videos de la serie de fertilidad. La verdad es que me parece que este es un video muy útil y que yo creo que yo debía haberles hecho hace mucho tiempo, pero como que no lo había podido procesar en mi mente tan bien como ahora lo estoy viendo. Muchas de las que me escriben, sobre todo por Instagram, me preguntan como qué hacer para no rendirse, cómo saber si es tiempo de rendirse o no. Me dicen que cómo le hago para estar siempre positiva, cosas así. Y la verdad es que, bueno, primero, lo que yo les puedo enseñar en mis videos y en Instagram y como en redes sociales, pues normalmente trato de mantenerme positiva y de enseñarles como este lado, pues que sí es como la mayoría de mi vida, ¿no? Sí, soy mucho más positiva que negativa, pero al final, pues también viviendo un proceso de fertilidad complicado, pues hay esos momentos en donde sientes que ya no hay nada que hacer, que te sientes triste, que quieres llorar, que quieres tirar la toalla y que de verdad ya nada vale la pena intentar. Entonces, bueno, les prometo que sí sé de lo que estoy hablando y que, por supuesto, las entiendo. Así lleves un mes 5, 10 o 47 mil 500 meses intentando embarazarte, ya sea de la manera que sea, o sea, natural o con coitos programados o con pastillas para ovular o con hormonas inyectadas o con una inseminación artificial o con un in vitro. O sea, sea el proceso que sea que lleves y el tiempo que lleves intentando embarazarte. Entiendo perfectamente lo que es vivir una prueba de embarazo fallida, un ciclo en el que te vuelve a bajar y tú estabas esperando ya estar embarazada. O sea, entiendo que vivir ese proceso y estar al mismo tiempo activa, sonriente, feliz y esperanzada, pues es muy complicado, pero no es imposible, se los juro. Entiendo también, y para mí fue una de las partes como más sensibles de vivir un proceso así, es que cuando pasa esto y se repite un ciclo y otro ciclo y otro ciclo, empiezas a sentirte fracasada. O sea, empiezas a sentir que tu cuerpo no sirve, que algo no está bien contigo, o sea, que no sirves. Y quiero que sepan que es normal pensar así, que es normal sentirse así, pero que eso no tiene absolutamente nada de verdad. No estás fracasando y no es que tu cuerpo o tú no funcionen. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y se los he dicho muchas veces. Entonces, ¿cómo es que yo mantengo como mi lucha y pensando en que un día lo voy a lograr? Es justamente pensando en ese sueño que me llevó a empezar a hacer todo esto. Entonces, estés en la etapa del proceso en la que estés, siempre piensa en eso que te hizo empezar. Porque el camino que ya lleves recorrido, en vez de frustrarte, pues debe empujarte y motivarte a no rendirte, porque, pues, ni modo que todo lo que ya hiciste haya sido en vano. Entonces, les repito que esto no se acaba hasta que se acaba. Y miren, ojalá yo tuviera una bola mágica de cristal para poderle decir a cada una cuánto va a durar su proceso. Pero no sabemos. Y yo de verdad les deseo a todas ustedes que no tengan que vivir un proceso tan largo como el mío. O sea, de verdad, ahora sé que también hay quien ha vivido un proceso más largo que el mío incluso. Pero bueno, no sabemos cuánto va a durar. Y por lo mismo, en este video me van a escuchar insistirles en que tienen que obligar a su mente a estar positiva. Esa es la única manera de que puedas seguir avanzando. Insisto, esto no es fácil. No es una forma fácil de vivir la vida. Pero les prometo que para sobrevivir un proceso de fertilidad es necesario. Es necesario obligar a tu mente. Ahí les van seis tips, consejos o cosas prácticas que yo hago para obligarme a ser feliz. El primero es bastante cursi y yo lo voy a titular como pensamientos felices obligatorios. Literal, yo todos los días me obligo, porque no siempre tengo ganas, pero me obligo a escribir cinco pensamientos felices. O sea, cinco cosas que me hacen feliz en la vida. Que las tengo, o sea, cinco cosas que agradezco, cinco pensamientos felices. No importa, no te juzgues. Escribe cinco pensamientos felices. Los pensamientos negativos no solucionan nada. No te ayudan a atraer cosas buenas. No solo te afectan a ti negativamente. Afectan a la gente que tienes alrededor. Porque un pensamiento negativo lo que hace es cambiar tu estado de ánimo, tus emociones y demás. Y eso afecta a la gente que está alrededor de ti. Los pensamientos negativos son una pérdida de tiempo. Así que cada vez que venga a tu mente un pensamiento negativo, oblígate a borrarlo con un pensamiento positivo. Al principio es bastante cansado, lo acepto, pero les prometo que poco a poco se va volviendo como una práctica en la que ya va fluyendo mucho mejor. Y te vas dando cuenta de cómo, si lo vuelves un hábito, pues cada vez vas teniendo menos pensamientos negativos que borrar con uno positivo. Entonces es una tarea de mecánica, literal. Pero oblíguense a hacerla. El segundo, ya se los mencioné un poco hace unos minutos en el video. Y es pensar en lo que me hizo empezar este camino. Seguramente ustedes, igual que a mí me ha pasado, se han cuestionado muchas veces qué es lo que de verdad quieren. Y me parece un hábito como saludable hacerlo. Pero yo les recomiendo que además escriban sus respuestas, pero que se cuestionen qué es lo que de verdad quiero en la vida. Y yo después de muchas veces de hacerlo, siempre llegaba a la conclusión de que de verdad sí quería ser mamá. Sí, quiero ser mamá. Ya están aquí. Sí, o sea, me llena. O sea, quiero ser mamá. Entonces, cada vez que yo viví una prueba negativa, la bacteria de no sé qué, o que me tenían que operar un quiste o qué tal, en vez de irme para abajo, me obligaba a pensar si de verdad quiero ser mamá. Y volver a pensar en ese sueño que me puso en este camino desde un principio. Y siempre para mí ha sido tan fuerte ese deseo que me hacía levantarme cada vez que me he caído. Entonces, les insisto, escriban lo que piensan. Pregúntense si de verdad lo que más quieren en la vida es ser mamá. Escriban por qué quieren ser mamá, sus razones. En fin. Y eso debe motivarlas cada vez que se caigan. La tercera son afirmaciones positivas y meditaciones para fertilidad. Visualizaciones. Esto es una herramienta que a mí me parece maravillosa, porque no depende tanto de ti y de tu estado de ánimo y de cómo despertaste hoy. Es una herramienta que puedes buscar y yo de verdad la uso muchísimo. Todos los días, o bueno, casi todos los días, durante mis 10 años de proceso, lo que yo he hecho es buscar afirmaciones positivas. Por ejemplo, en YouTube hay videos de afirmaciones positivas de fertilidad. Y son videos en los que es simplemente como un audio en el que hacen afirmaciones, frases positivas, y te dan un espacio después para que tú las repitas. Y sé que suena una cosa como loca, como que a lo mejor te parece que no tiene ningún sentido hacerlas, como por qué te serviría si te sientes mal o estás deprimida. O sea, pues por alguna razón que yo todavía no entiendo, aunque sé que hay científicos que estudian estas cosas, de qué pasa con el cerebro y las visualizaciones y lo que dices, en fin. O sea, sé que hay una razón del por qué sirven, pero no tienes que entenderlo. Hazlo y vas a ver cómo sirve. O sea, repetir afirmaciones positivas te hace sentir mejor. Hacer meditaciones guiadas en las que te enfocan en tu respiración y después en tu útero y después en tu bienestar y en tus hormonas y en tu... De verdad ayuda a estar motivada en ese camino en el que estás recorriendo. O sea, enfocar tu atención a la fertilidad y a que un día vas a lograr eso que estás buscando. A mí esto me ha ayudado muchísimo. Les voy a decir sobre todo cuándo. Cuando he estado como harta de que ya no quiero ir a otro doctor o que ya no quiero intentar algo alternativo nuevo o así, oigo meditaciones, oigo estas afirmaciones y me ha ayudado justo a eso. A decir, vale la pena intentar algo nuevo, vale la pena empezar acupuntura, vale la pena empezar una dieta nueva. Me ayuda como a recargarme las pilas. El cuarto es buscar libros que te hagan enfocarte en positivo. Y aquí, pues, les puedo recomendar alguno, pero lo importante es, o yo siempre he pensado, que los libros que lees te escogen un poco a ti en el momento en que los tienes que leer. Entonces, pueden pedir recomendaciones como a gente que tengan cerca o meterse, no sé, a un grupo de lectura de Facebook, no sé, cosas, o sea, busquen cómo hacer que libros les lleguen y, obviamente, como enfocarse en que sean positivos. O sea, no se pongan a leer una novela de vampiros, no creo que te ayude mucho en este momento de la vida, pero hay muchos de, tanto de superación personal, como no tienen que ponerse a leer cosas de fertilidad y que si el óvulo, no. O sea, eso ayuda para tener más información y eso siempre se los recomiendo. Pero sí, denle importancia a su estado de ánimo y a este proceso de felicidad que tenemos que vivir. Entonces, busquen algún libro que crean que les va a reforzar pensamiento positivo, que las va a hacer estar mejor. A mí, en este proceso, uno de los libros que más me sirvió, creo, en esta última etapa, se llama El universo te cubre las espaldas y me sirvió como que siento que fue un libro que tenía que haber leído en el momento en el que lo leí. Se los recomiendo mucho. Te ayuda a enfocarte en positivo y háganlo. De verdad, busquen tener ese hábito de la lectura, sobre todo si se sienten un poco como apachurradas o como que no saben cómo salir de una depresión o de un mal momento en el proceso. El número cinco creo que es de los más importantes o el más importante y es pedir ayuda. Y me refiero no solo a pedir ayuda como a la gente que tiene cerca y demás. Me refiero a ayuda profesional. Vivir el proceso de infertilidad es fuertísimo y a veces creemos que somos capaces de vivirlo solas y que teniendo claro que quieres un bebé, pues nada te va a tirar y que no. De verdad, a mí me cambió la vida tener una terapia, me cambió la vida poder poner en palabras y poner como sacarle a alguien más lo que yo estoy sintiendo para que me regresara información de cómo es que lo estoy sintiendo y cómo es que lo estoy viviendo. Pedir ayuda profesional es básico en este proceso y hay muchas formas de pedir ayuda. No es nada más una terapia con una psicóloga. Depende de lo que sientas. Yo ya les he platicado en muchos videos que voy con una psicoterapeuta y usamos diferentes técnicas, pero hay muchas formas de hacerlo. O sea, conozco terapias como Teta Healing, Constelaciones Familiares, una terapia psicológica, hay psiquiatras. O sea, busca la que más te quede a ti, la que más te lata, la que más te vibre, pero búscala. Y el sexto lo titulé Hablar, 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 hablar. Y aquí me quiero referir sobre todo a tu pareja. Es de lo más importante que puedes hacer. Hablar con tu pareja de lo que estás sintiendo y pedirle a él o a ella que te explique qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que espera, qué son sus planes, cómo amaneció hoy, qué piensas sobre ser mamá o ser papá. Hablar les va a dar de verdad un panorama completamente diferente del camino. Es muy diferente caminar junto a alguien que sabes qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que está viendo a caminar vendados cada uno de los ojos y tapados las orejas y caminar y tratar de encontrarse va a ser mucho más complicado. Y al final esto, si es un proceso difícil, vivirlo solo es mucho más complicado. Vivirlo en pareja de verdad lo hace abismalmente más caminable este camino que sin eso. Y aunque suene como muy metafórico, quiero que lo vean así. Si van caminando en silencio cada uno, pensando cada quien lo suyo, sintiendo cada quien lo suyo, sin saber qué es lo que está pasando con el otro, lo más probable es que este camino termine por separarlos. Porque de las historias que conozco, solo hay como dos finales de parejas que viven infertilidad. Los que terminan más unidos que nunca, sea cual sea el final, y los que terminan separados, buscando sus metas en lugares y parejas distintas. Así que, pues, no me queda más que repetirles que sé perfectamente que esto no es fácil, pero no es imposible. Ojalá los consejos que les acabo de dar les funcionen. De verdad se los digo porque yo lo he hecho, yo lo he vivido, y esto me ayudó muchísimo a sentirme bien durante todo este camino. Eso ha sido todo por el video de hoy. Yo los quiero mucho. Ya me voy. Adiós. Doncers, no se olviden de seguirnos en la fanpage de Facebook La Vida Fácil de Aldonza. También me pueden seguir en Instagram como arroba aldonzabeles y en Twitter como arroba la vida de Aldonza. ¡Los espero! ¡Besos!